Señoras y señores Pongan cuidado, pongan cuidado a este curioso relato Se refiere a mi país, a mi país como lo han acomodado Para fregar al obrero y ponerle así trabajo Engordándole el bolsillo de aquel rico acomodado Se habla del desempleo, del desempleo que ya lo están acabando Pintan castillos muy lindos, andan muy lindos Planes muy bien acoplados para robar al obrero Y explotarle su trabajo, sin importarle al gobierno La situación en el campo El rico no sale al sol, no sale al sol Como la gente del campo Claro que si tiene callos, si tiene callos Pero de vivir sentado, comiendo de lo más bueno Y andando en su fino carro, sin importar como el pobre anda con los pies descalzos Pregunto como el gobierno, como el gobierno nos habla siempre de un cambio Si nunca se tiene en cuenta Igual que el parlamentario El pobre no va al colegio, no va al colegio por ser un asalariado Si compra un libro no come, anda no come, pues diario vive al cansado Pa' alimentar a sus hijos, y sin poder educarlos Pidiendo a Dios del cielo que les mande algún bocado Cuando el pobre alza la voz, alza la voz para hacer algún reclamo Los tachas de guerrillero, de guerrillero siendo siempre maltratado De pisos sean sus derechos, como si no fuera humano Si es el dirigente obrero, su vida vale un centavo Por la igualdad de derechos, ay de derechos debemos seguir luchando Unidos en uno solo, en uno solo los gremios y sindicatos Demostrando a pecho abierto que nunca nos han callado Y que sabemos defendernos de aquellos seres malvados Es esta la situación, la situación de mi país tan querido Donde hoy se alza la voz, se alza la voz de todo un pueblo cubrido Es la voz de un cantador, que anda por los caminos Con viento de libertad pa'l obrero y campesino En la voz de un cantador, que anda por los caminos Con viento de libertad pa'l obrero y campesino Por la igualdad de derechos, amén En la voz de un cantador, que anda por los caminos